Con la emoción a flor de piel me acerco a ti Quiero enseñarte los sentimientos que atesoro para ti Quiero contarte que he soñado junto a ti Preciosa mía, cada suspiro que me queda por vivir Vida, tus besos dan vida, rompen la nostalgia Cubren de esperanza y pasión Mi vida, lléname de vida Tátuame en tu alma Ya en mí estás guardada, amor de mi vida Si te preguntas que más tengo para ti Cada mañana Como hasta ahora quiero verte sonreír Si aún no lo entiendes queda historia por decir Toma mi mano y te propongo que la escribas junto a mí Vida, tus besos dan vida, rompen la nostalgia Cubren de esperanza y pasión Mi vida, lléname de vida Tátuame en tu alma, ya en mí estás guardada Amor de mi vida, amor de mi vida Amor de mi vida, tus besos dan vida Rompen la nostalgia, rompen la nostalgia Cubren de esperanza y pasión Mi vida, tus besos dan vida Mi vida, lléname de vida Pátuame en tu alma, ya en mí estás guardada Vida de mi vida Bátuame en tu alma, ya en mí estás guardada Osangen, ya en mí estás guardada Gracias.